Completamente forrado de iPhones, así con 94 teléfonos pegados a su cuerpo, intentaba este hombre cruzar la frontera de Hong Kong con China, pero su forma de caminar lo delató. Hong Kong es una región con estatus especial, tiene normas comerciales propias y más acceso a productos tecnológicos. Por eso muchos contrabandistas intentan hacer negocio en su frontera.